...así como hago un blog y he hecho como el primer videoblog, rollo, el primer día, que realmente es mediodía. Entonces, rollo, que quiero que lo veas a ver qué te parece, que me empines. Dices, es una pinche verga, no hace gracia, no hace gracia, yo qué sé. Vale, sí, lo digo que... O sea, te largo, quítame algo... Lo único que lo que te digo... Dame un segundito... Órale, blog de viaje a... Me llamo... Tánger. Vale, lo que te digo, yo el Tánger... Creo que no he probado un Tánger en mi vida. Vale, ¿qué es? No he probado un Tánger en mi vida. Seguro que tu hermano sí. Bueno, igual no, porque yo se lo iba a casa. Dejaste el móvil en la maleta, ¿no? Al de los que la tienen, pequeña. Hola, guapo. Porque os habla el porte que tiene la... 124 euros, una pulsera de España. Me llevo tres. Cosas importantes. Los idiomas oficiales son el árabe y el vende-vende. Digo, el berebere. Pero en la calle casi todo. Eso es un chiste mazo racista, tío. No, hombre. Es verdad que muchos te venden, el vende-vende. El berebere. Se parece un poco. Mira, mi hermano dice que tampoco ha probado el Tánger ese de que dices tú de... Rebuscadísimo. Seguro... Es que seguro que buscaste el Tánger a ese... No, no. De verdad que lo conocía. Intenté hacer un juego de palabras y dije el Tánger. ¿Y me acordé de la serie? El próximo día... ¿Tampoco has visto la serie de Miriamuel? Sí, esa... Joder, por supuesto, tío. Pero... Mira, David dice que está buenísimo. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer el próximo día, traerme Tánger. Mira, ¿cuánto crees que me dirá eso? Esto. ¿El qué, Lala? Sí. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ala, es grande! No, venga, no, continúa. Ese no lo metí por ver, güey. Mira, compramos en el Guri. Mira, pues sí. Venga, va. Y la moneda, el dirham marroquí. Si me grabó comiéndome esta chocolatina, ¿se considera directo en Twitch? Yo diría que sí. Donadme un órgano. Fuera impulso del idiotez. Grabando una toma para la sociedad de la nieve. La toma. ¿Te imaginas que si vería el avión y no podía faltar el chiste de... Se me ha pasado vuelo al viaje. Hemos llegado. Hostia, es que, claro, vas metiendo tantos chistes tan rápido y todo pasa tan rápido... Sí. Que es muy difícil concentrarte en todo. Pues sí, no sé. Es verdad. Es como pam pam pam, estímulo, estímulo. O sea, te va metiendo tantos chistes tan rápido, tantos juegos de paralel, que... Tu mente no es capaz de procesar todo tan rápido. Ahí ondeando la banderola. Vaya. Ahora que lo pienso, no me veo tanto. Prohibido tirar fardos. ¿Eso qué era? ¿Era un baño? Sí, era un poco de mal rollo. ¿Eso era un baño? A ver, a ver. Ahora que lo... Encima vas ahí, ¿sabes? O sea, que es un detalle que te pongan... ¿Pero qué es eso? Mármol. Pero ese... Ah, eso es la pared de un baño. Sí. Es un meadero. Claro, lo que... Cuando estás auto-ocupado, ¿no? Pues... Prohibido tirar fardos al retrete. Nuestro taxista en chanclas y un hombre barriendo con una rama. Ah, claro. El ramadan. Este país me va encantar. Ese está bien, ¿no? Oye... Ese... Ese no es faltoso. Ese no es faltoso. Es un juego de palabras simple. Laico, blanco... Ya que se viene otro, mira. Hostia, el del ramadan, chaval. Mira, mira, este que es bonito, mira. Encantar. Me siento como en casa. Vamos en un Dacia. Yo tengo el sandero y este es el sandalio. Andrés haciendo la contemplación. Es que como iba en chanclas, pues... Lo de los Dacias es verdad. ¿Cuántos tienes tú? La furgoneta y el... Sí, tres. Pero, hostia... ¿Tres? Sí, dos furgonetas, la nacioneta... O sea, yo me veo con la nacioneta. ¿La gris? Sí, la blanca, que usa mi padre, y el Dacia Sandero, que es de mi madre. Madre mía. Que no cundo el panico. Y atentos a un hombre en silla de ruedas propulsado por una moto. Por ahí. Una señal de Dios, ya por el centro de Tangier. Reconocer que tres chicos random rodearon el coche mientras hablaban con el taxista en un tono un poco raro, y nos hicimos un poco de caca. Pero llegamos. El apartamento estaba en la Casbah, la Medina Antigua. La parte central de la ciudad. Muy bonito, como podéis observar. Y salimos a conocer la ciudad. Estos son unas tumbas que, como están arriba, cuando llegas, o te sientas... ¿Unas tumbas y estaba abierto? Ya, pero es como de la roca, no lo sé. Y con vistas al mar, pues mira. Si, para los muertos. De todos, me acabo de cortar un chiste, porque... ¿Ves? Si. No, claro, mejor es donde estaban antes, no lo sé, tío. No sé. Oye, la verdad es que el chiste es bastante bonito, ¿eh? Si, si. Recomendable. ¿Si? Si, no, es muy bonito. A veces se me da un poco de miedo, pero... ¿Y no me trajiste un imán? No. No. Yo sé que compramos cosas que no estimaron. Pero... Se me olvidó. Muy buena. Esto lo voy a meter yo para el siguiente. Pero la sim... Joder, macho. No, es que si no son sus... Es que si no son sus chistes... No los pillo. Joder. No. No, la verdad es que el sitio es bonito. O sea, como es, se viene el regateo y hay que coger fuerzas. Y ya estaría. ¿Ya está? Ese es el primero. Estamos aquí en Tángel. Hemos venido a visitar a uno de los españoles que está residiendo aquí. Ya lleva 5 años. A ver si nos abre. ¡Hostia! Esto creo que no... No se llama así. Hostia, pero parecía, eh. Muy guapo. Andrés. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bueno. No tengo que estar ahí. Pasa, pasa, pasa. No se sabe que Andrés querrá hacer esto, eh. ¿Eh? Muchas gracias. Estoy pensando que no sé si igual Andrés quiere... Pero bueno. Ya está bien. Perdónanos. Ha salido así. Normalmente de Dios. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Tángel. Ya dos añitos hace. ¿Para qué tal es la vida por aquí? Muy bien, muy bien. ¿Con esas pintas ibais? ¿Te han robado muchas veces? No, pero... Joder, jodan, tío. Quiero perder. Mira qué locura, eh. Con suspa y todo. Hola. ¿Pero esto no era del tercer mundo? No, pero... Es que no lo tengo que haber puesto. O sea, que dentro del humor... No sé si se me había mirado. Es que esto era para nuestros padres, para nuestras familias, ¿sabes? A ver si me conoces, Álvaro, ¿sabes? Me conoces que soy una persona menos racista. Hostia, chaval. ¿Qué? Pero bueno, dentro del humor todo cabe. Dentro del humor todo cabe. Son chistes. ¿Vale? Hostia, chaval. Me van a cancelar. Pero yo creo que ya. Me van a cancelar tú. Ya, macho. Pues no, pero no. Aquí se vive muy bien. Es que un minuto, un minuto ya lleva dos. Dos que... Madre mía. Como hay que subir escalera. Bueno, que luego te lo veo que te llega. Vale. Aquí. Aquí está el salón. Salón con una... Este es para tallín. Pero bueno, aquí tenemos... Pues no sé. Dicienso. Ajá. Es todo un detallín. Lo estaba... Lo estaba esperando, tío. ¿Esto qué es? ¿Saguro ahí? La puente y... ¿Sí? ¿Y esto? Para tocar. Es un tapón. Es mi abuelo. Hola. ¿No hay chistes? A ver. Bueno, ¿y tienes sensor? No tiene sensor. Así que preparas los muros. No. Ah, mira. Y aquí tienes cuadros... Claro. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de que tenga un... Pero ese es el puerto de Tángel, por ejemplo. A ver. ¿Ese de ahí arriba? Sí, sí. Ah, a ver si luego tenemos tiempo y nos lleva así y damos una vuelta por la ciudad. Oye. Y esa, por ejemplo, es la puerta que da también a... Esto es el tapón. ¿Cómo se llama? Es la puerta del mar. Ah, pues... Se la ha currado, ¿eh? Sí, sí. Y una preguntilla. En el caso de tantas escaleras, Andrés, en el caso, por ejemplo, yo qué sé, hipotéticamente, que tengas un desgarro en el esquitival, ¿sabes? Es que... Vale. Es que no tenía, ¿eh? Pero bueno, es que no. Vale, sí, aquí muy bonita la ventana. Para la tepa, para las rositas. Muy bien. Este es el primero de los baños. ¿Qué te parece la casa? ¿Dos baños? Ay, chico, que le pierdo. Pero eso es como un palacio. Qué bonito día. No se preocupe. El primero de los baños, como verá, tenemos chista en el fuego. Y la mampara. Y no hay nada de mampara en el baño. Sí. O sea... Pero bueno, es boca a la... Hostia, eso te iba a decir. Sí, sí. O sea, de hecho, en la taza del bate quedaba todo pinga. O sea, yo... Por ejemplo, en mi baño, no sé si te has fijado que la mampara es hasta la cabeza. No me he fijado. Pues... La mampara es hasta la cabeza y tengo que llenar todo de ropa, porque se pica mazo, pero eso sin nada. Bueno, si está hasta la cabeza, algo te ampara. Es que mejor no decir nada. No, pero sí, sí, joder. No sé qué mampara. No te ni puesta ni mi papel porque... Claro, claro. Yo un día que cague no tiro de la cadena. Porque como luego iba a cagar, se ha caído de la cadena. ¿Qué rollo de agua? Cuando abrí la tapa, ¿no? Te te lo morí, ¿no? Sí. Calará mucho el baño porque se llena de agua, pero... Calala, calala, calala. Creo que ese baño suena como que pierde un poquito de agua. ¿Aquí no tenéis escasez esto que es áfrica? No, hombre, no, pero si no se va al lado. Ah, claro, sí, sí. Vale. ¿Y esto qué es? Discúlpeme. O sea, aquí vemos más cuadros. Es un juego de Hércules. Un poco de suerte, hoy te llevo a visitar. ¿Y ese de allí? Lo mismo, pero por la mañana. Qué originales, qué creativos. La revelación. No es matrimonio y luego para los invitados. Así se escucha. Y este hombre que me golpeó con la fila. ¿Qué se ve desde la ventana? A ver si puedo enfocar. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me he pegado! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! A ver... Es que se veía como que... Un cochón, acochonado... Pues no, no. Es que estaba de una manera. A ver, he de decir que fue la quinta o sexta vez que me pasó. Entonces no tengo excusa. Pero bueno, es que está mal hecho. No hay vistas. Muy bonito. Como las que tenemos en Guadra. De tu habitación allá. Entendete. Que era la otra ventana. Muy bueno. Están un poco... Es que vivimos con poco. Me lo imagino. Hostia, cuántas plantas tiene. ¿Cuántas plantas tiene? Sí, tiene cuatro. Hostia, chaval. Para la luz de la cámara. Están más pequeñitos. Sin ascensor, eh. Y me estrechas las escaleras. Venga, vamos. Subimos. Esto... Es para... Para Colonia. Si coges ese bote, lo llenas de Colonia. Y... Lo vas echando. Es un cachimbar, ¿no? No sé. Creo que sí, es así. Bueno, más cuatro. Te estás acostumbrado a de Guadme, yo. Pero no. ¿Y este? Por el baño. Por el baño. Si compara. También, Iván. Claro, una pregunta. Por ejemplo, pone que estás cocinando, ¿no? Te entra ahí un... Esto sobra. Hay alguien en el baño del medio. Igual si tienes que subir hasta arriba, te... O sea, te cagas en la segunda planta o... Sí, pero bueno. Hostia, verdad, eh. Como tengas que pegarte todo el pateo. Es una más buena. Bueno. Planta uno. Pues ya sabes. Esto es lo más que tú tienes en la casa. ¿Desayudar a ti? ¿Desayudar a ti? Hostia, no estás... No estás... Estás tú que me subo yo por la mañana... Así, sí. Con el café encima. Sí, pero esto es tuyo. ¿Estás pagando un alquiler? Esto... Bueno, era un antiguo amigo de la familia... ...y... 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 A ver si las vistas... Hala. Vale, eso de allí que es del fondo, ¿qué se supone que es? Eso... Hostia, al aire, eh. Una pentita central y luego una iglesia católica. Una tía que vive... Apostólica romana. Muchos... ...musulmanes y cristianos. La misma tía. Algunos más que otros, pero... Vale. Y claro, ¿se supone que esta qué zona es de Tángel? Esta es la Carva, la Medina antigua. La Carva también. Obviamente que finitas son las calles. A ver si tiene usted suerte puede ver hoy alguien recogiendo agua. Buen primer plano. Si tiene suerte puede ver a alguien hoy recoger agua. Vale. Lo que pasa es que igual la cámara no la coge, ¿no? Recoge un feliz. ¿Recoger agua? Sí. O sea, como que mira ahí abajo una fuente. Me dice Andrés. Es Andrés. Si tiene suerte igual puede ver hoy... Puede ver hoy alguien recogiendo agua. Y yo... Muchas gracias por la información. Como no nos mira bien. Vale. Lo que pasa es que igual la cámara no la coge, ¿no? Bueno, sí. Y eso del fondo es el puerto, ¿no? Se estiras un poco así porque está recogiendo ahora mismo. Ah, qué sutil. Espera. Ahí va. Y ya estaba ahí. Mira el señor Tángelino. Es que no estoy viendo nada, caballero. No, y enfocando menos. Más brillo a la pantalla. Hostia, tú como camarógrafo... Joder, eh. Ahora le pongo brillo. Mira, se nota. Y digo, ah, ahora es en la pared. Uy, estoy apuntando a la pared. A ver, es mi primera vez grabando. Es el último. Muy bonito. Oye, eso es poesía pura, ¿eh? Sí, sí, eso es poesía pura, ¿eh? Es la esencia de la ciudad. Ahora te diría que... Ahí vemos el puerto, ¿sí? Que no tomásemos un té ahí, pero bueno, como hemos comprisado ya... Vale, sí, yo creo que sí. Bueno, a ver por aquí... Te jogues y ya está. Toda la zona antigua. Muy bien. Gua... Antigua. Sí, sí, antigua se ve. Qué bonito. Espectacular. Espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, pues Andrés... Cuánto era de vivir. Un placer. Un placer. La verdad es que... Mucho placer, ¿sí? Pero... Ir a Madrid y a volver a probar una tortilla. ¿De qué sitio eres de Madrid? De... De... De la mamá, de la mamá. De la mamá. De la lucha. Ya. ¿Cómo está ya? ¿Cómo está? Me voy a contar. Gracias, Andrés. Buen día. Que vaya muy bien, Entange. Gracias, hasta luego, mucho más. Ven, adiós. Y ya está. Ah, es que era para enseñar a la familia. Rello que era más así... Personal. Gracias por ver el video.